¿Cuál fue el cambio de los autobuses de la zona de Valladolid? O sea, que lo utilizo todos los días y perfectamente, la verdad. Es que yo donde vivo no me gusta, está muy solitario, entonces yo cojo y me vengo para acá, para Valladolid. Y me voy por todo el centro y eso, como ahora vivo. Entonces, los que cojo son cuando vengo con otros autobuses. Me gustan mucho, porque son cómodos, son rápidos, más seguros, bioseguros. Nunca pagué en efectivo, desde que llegué acá siempre he pagado con el buen autobús que lo compré apenas llegar. Me ha tocado pagar con la tarjeta y súper rápido. Súper rápido en el código, en el esto, en el aparato y ya. Hay varias formas de coger el viaje. Utilizo un bono de 10, que te vale a 7,50, así que 0,75 el viaje. Y es lo mismo que me valen los demás, así que me parece bastante bien, la verdad. Para mí es más práctico esto. La tarjeta, encima de que vale el billete la mitad, a 75 céntimos. Mal porque no funciona todo el mundo con monobús. Entonces me parece mal que no se pueda aceptar en efectivo. No, no me afecta. Te acostumbras a la tarjeta y ya, pues bueno, el dinero pasa a segundo plano. Es cómodo para nosotros y para ellos también, vamos. Creo yo, vamos, no sé. A lo mejor hay gente que puede decir, oye, pues es que yo con el dinero lo pago, pero vamos, no. Yo creo que con la tarjeta, de la manera que lo tenemos ahora mismo, yo creo que está bien. Es mucho más cómodo no tener que estar todo el rato, que si pagando con las monedas, que si suelto, el móvil lo sacas un segundín, sacas la aplicación que no tarda nada y es mucho más cómodo, la verdad. Gracias.